de la reportaje de esta mañana con la presencia de Leonardo Darwin Ortiz Pérez, viene Katia Sarasvati, lo dije bien, y Mayra Alejandra Morales Contreras. Ellos son estudiantes del Colegio Americano, tienen un proyecto que yo entiendo ya están en proceso, en desarrollo pues, y que únicamente falta que les llegue la fecha para ponerlo en operaciones. ¿Cómo están ustedes? Primero que nada, buenos días jóvenes. Buenos días. Bueno, estudian en el Colegio Americano, cuéntenos un poquito, bueno, ¿qué es? ¿Qué? ¿Secundaria? Bachillerato. Bachillerato. Sexto semestre. Por eso les digo, ah, bueno, fíjense, ya van a la universidad mediante, ¿no? Bueno, ¿y tienen un proyecto sobre qué? Bueno, el proyecto se llama la Feria del Taco, y es un proyecto pues multidisciplinario que pretende como enseñarnos a formar una empresa desde cero y a poner nuestro propio negocio para tener pues como estas bases para en el futuro ya formalizarlo y hacer algo más grande. Pues acabo de dar a conocer que hoy unos buenos amigos hacen un negocio, ustedes también van en ese camino, ¿no? Y dicen que el verdadero remedio a la pobreza es la empresa. Claro. Más allá de que sale el verso sin esfuerzo, ¿no? Bueno, pero este, ¿y cómo llegan ustedes a la conclusión de que quieren hacer tacos? Porque, pues a todos nos gustan los tacos, pero no todos lo saben hacer. Bueno, este es un proyecto que está en la escuela desde hace añísimos, empezó siendo la Feria de la Hamburguesa. Ah, bueno, fue mudando. Sí, cada año va cambiando, pero empezó siendo la Feria de la Hamburguesa por varios años, y en 2010, por la aniversidad de la Constitución, se cambió a Feria del Taco para celebrarlo de... Ah, que diga, lo de la independencia, perdón. Este, para celebrarlo 100 años, se cambió a Feria del Taco. O sea, ¿por qué quiere? ¿Por qué es más mexicano? Sí, claro. Así es. La hamburguesa, pues no es tan... Ya tiene adecuaciones mexicanas, pero no es de aquí. Bueno, y entonces, ahora la Feria del Taco la van a desarrollar ustedes el próximo sábado. Sábado, 9 de marzo. Que es 9 de marzo. ¿Dónde va a ser esta feria? Y que nos vamos a encontrar si de casualidad nos acercamos. Bueno, este año tocó el tema de... Bueno, cada año, cada feria tiene un tema específico. Este año nos tocó países latinoamericanos. Nosotros venimos representando a Colombia. Y bueno, también están los de Brasil, Perú y Argentina. De 11 a 4, van a estar los 4 estados vendiendo sus tacos, junto con un platillo típico también del país que nos tocó. Ahí mismo en las instalaciones del Colegio Americano. Tacos más platillo del país. Sí. No tacos colombianos en este canal. No, no, no. Ya estaba yo pensando, bueno, ¿y cómo es un taco colombiano? No. ¿Y qué platillo de Colombia van a presentar? A ver si no les meto en apuros. La arepa. Ah, la arepa. Ya alguien me había sugerido una arepa, por cierto. A ver si es tan buena como dicen. Ya luego les platico. En fin, ¿de qué horas a qué horas va a estar la feria? De 11 a 4. ¿De 11 de la mañana a 4? A 4 de la tarde. Tiempo de... Pueden ir a desayunar, a comer, a hacer los datos. Tiempo correcto para los tacos, ¿no? Claro. Que uno come, almuerza, cena tacos. Todo el tiempo tacos. Que alce la mano el que diga que no lo ha hecho. ¿Verdad? Bueno, y este... ¿Hay algún costo? Me refiero de entrada. No, de entrada no. De los tacos, sí. Es entrada libre. Es entrada libre. Puede entrar cualquier persona. No tiene que ser de la escuela. Pueden ir a familias de todas las edades. ¿Los tacos sí cuesta? Sí, los tacos sí cuesta. Eso vale la pena. ¿Por qué hay que recuperar, verdad? Claro. Sí. Lo que ustedes han invertido ahí. Y bueno, la pregunta de los 64 mil pesos es esta. Y contéstenla bien porque me imagino que les ha escuchado su maestro. ¿Les gusta la empresa a ustedes? Claro. Sí. ¿Les gustaría ser de iniciativa privada y todo esto? Sí. Bueno, ¿y en qué tiempo se supone que debe desarrollar una empresa como esta? Bueno, nosotros empezamos desde quinto semestre. Empezamos formalizando primero de... Viendo la visión, la misión de la empresa. Después formalizamos ya el logo. Y así fuimos como poco a poco contando cada una de, digamos que, las piezas del rompecabezas. Y pues ya hoy ya tenemos de que bien, cuál es la visión de la empresa, dónde queremos llegar. A pesar de que solo sea un día, nosotros pues tenemos nuestros lineamientos para que se haga todo de la manera más formal y más real posible. Aquí lo estoy viendo, pero díganme ustedes, ¿cómo se llama la taquería? La Guajira. La Guajira. Está bien. ¿Y tiene un qué? ¿Un camión? Un camioncito. Cuéntanos un poquito. Se llama La Chiva Colombiana. Es un camioncito típico de allá que antes se usaba para transportar verduras y ahora se usa como si fuera un chocobús. Donde la gente se sube y es algo como... Turístico. Turístico. Ah, mira. ¿Ya han ido a Colombia ustedes? Yo no. Bueno, ¿tú? No tengo. Pues yo tampoco, así que estamos a mano. Bueno, pero ya tenemos algo en mente para cuando vayamos a Colombia. Claro. Que por cierto, tengo amigos colombianos. Un saludo a la doctora Jimara Páez, que nos escucha regularmente aquí en el programa. Bueno, jóvenes, pues, ¿qué quieren agregar a lo que ya platicamos? Pues... Anímense, anímense. Agradezco mucho a Leonardo Darvin Ortiz Pérez, a Katia Salasbati y Mayra Alejandra Morales, que creo que está por acá, ¿verdad? Que nos acompañan esta mañana aquí entre el reportaje. Éxitos y que más adelante escuchemos la guajira ya conformada de verdad. Aquí lo vamos a anunciar, ¿ah? Gracias. A ver, pues, que les vaya muy bien. Vamos a otra pausa. Continuamos con ustedes. X-A-H-E-V-E-V-E